Hola, hola a todos otra vez. Me llamo Kayla Baker y yo hice una pasantía en el Instituto para Artificiales Abrams Ingle en el pasado. Ahora soy un estudiante en un programa de postgrado en Auburn University. Pero hoy tenemos otra actividad para ustedes como parte del IVA entre bastidores. Y es una actividad para usted, para su familia, para sus amigos, para hacer en casa. Y vamos a hablar sobre un Polaroid en la colección de Ava. Y primero, cuando yo muestro la imagen, quiero que piense en la primera palabra que le viene a la mente. ¿Cuál es su reacción inicial a la imagen? ¿Es una palabra? ¿Es una emoción? ¿Cuál es su reacción inicial? ¿Cuál es su reacción inicial? Puede pausar el video, pero ahora yo voy a compartir la palabra que viene a mi mente y la palabra es caballo. Y es lo primero que veo, la primera parte de la obra en la que se centra mis ojos. Ahora quiero que tome otro momento para pensar o discutir con amigos o amigos o familiares sobre los otros elementos que ve. Describa la imagen, describa lo que ve en la imagen. Y luego, pinta en una palabra que puede ser opuesta a lo que ve. Y entonces, por favor, describa lo que ve en la foto. Y después, pinta en una palabra que pueda ser opuesta a lo que ve. Y puede pasar el video aquí si necesito más tiempo. Pero, ahora voy a describir lo que veo yo. Veo un caballo, por supuesto. Veo unas riendas alrededor de su cuello sostenido por un hombre aquí veo una valla irregular en el fondo también noto que parecen estar en un desierto parece que hay harina en el suelo en el suelo y el color de la fotografía me me hace pensar eso entonces eso es lo que vemos pero qué tipo de tono podemos ver qué interacciones entre los sujetos podemos ver en la foto pues yo veo un caballo y el caballo se ve infeliz o descontento tal vez el caballo está luchando contra el hombre y existe una clara tensión entre el hombre y el caballo y mientras el hombre intenta constreñer el caballo verdad entonces como mi primera palabra fue caballo estaba pensando que tal vez lo contrario sería hombre la palabra hombre pero ahora que veo esto y que escribo esto tal vez mi palabra opuesta sería restricción o insatisfacción cuando pienso en caballos pienso en las palabras silvestre y y libre pero este caballo no es silvestre ni libre y creo creo que la razón por la que inicialmente pensé que la palabra hombre en la palabra hombre fue por mi alfabetización visual o mi cultura visual y esto son los pensamientos los recuerdos los conceptos todas mis experiencias que tengo en mi cerebro que influyen la forma en que yo veo el mundo con el caballo y este escenario la valla la harina pienso en las viejas películas de wild west de hollywood y típicamente las personas que van a las aventuras que las personas que trabajan en los ranchos las personas a caballo son hombres en estas películas en estas películas esas experiencias y recuerdos han influido la manera en que yo veo esa foto y me hizo me hizo pensar primero en la palabra hombre y así que que tuve que tomar un momento y dar un paso atrás y describir la foto por mí misma y analizarla otra vez sin embargo no vemos la historia completa del wild west aquí en este polaroid verdad no hay nativos americanos no vemos la historia completa solo se ve esta tensión entre el caballo y el hombre pero de la misma manera el término wild west en sí misma es en sí mismo también es problemático ¿no? y cómo era el oeste en realidad bueno pues le le invito a que haga esta actividad con arte en su casa o con con otra otras obras de arte popular y pueden convertirlo en un juego y ahora quería hablar por un momento sobre este artefacto y por qué está en la colección de Eva Eva tiene casi dos mil objetos en su colección y muchos son fotografías y algunas de ellas son polaroides y polaroides de gran formato como esta pintura ay perdón como esta fotografía y cuando piensa en una polaroid quizás piensa en esos pequeños los polaroides que son muy populares ahora que son muy pequeños pero este polaroid esta polaroid fue hecha por una cámara polaroid muy muy grande y esta cámara aquí es un polaroid de Kodak vino a UAV dos veces en 1985 y en el 2003 y es muy muy grande es más grande que yo es enorme entonces se empezaron se empezaron a recolectar polaroides de gran formato y eventualmente las obras del artista de esta polaroid David Leventhal entonces David Leventhal trabajó con polaroides con polaroides de gran formato en las décadas de 1980 y 1990 y Ava tiene un extensivo conjunto de sus polaroides y esta es parte de su serie Wild West y fue creada en 1988 y lo interesante de sus imágenes de de las imágenes de David Leventhal es que usó juguetes como sujetos entonces a primera vista esto puede parecer una fotografía de caballo real pero no lo es es un caballo de juguete con un gimnasio de juguete como parece algo real nos desafía como espectadores a cuestionar lo que vemos cuestionar su percepción cuestionar su propio cultura visual y cuestionar por qué ven lo que ven en en una imagen y en realidad David Leventhal vio una película Wild West de Hollywood mientras hacía esta serie de fotos y dejó que la película influyera el color de la imagen el escenario y la composición de la imagen y como ya comentamos esas películas también influyeran en mi percepción de la imagen entonces ya estamos la actividad entonces consulten más videos y actividades de Ava entre bastidores para aprender más sobre la colección en Ava entonces adiós y nos vemos en la n nos 2 2